La plata no prácticamente que la necesita todos los días. En Japón, debido a la gran crisis del coronavirus, el gobierno decidió subsidiar a las prostitutas. El coronavirus no va a ser algo pasajero, algo de que llega y se va, no, van a quedar secuelas y ante todo en esto. Pero en Colombia, ellas están pidiendo lo mismo, pero nuestra situación económica es completamente diferente. Esteban Vargas salió a investigar cómo están sobreviviendo. ¿Cómo les ha ido? En esta cuarentena. Este es un reportaje que usted no se puede perder. Yo trabajo de trabajadora sexual hace 10 años. Uno hasta cierta edad sirve. La preocupación y la tristeza inundan los pensamientos de Susan, una trabajadora sexual del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. Ella se da cuenta que las horas pasan y los días transcurren sin que pueda salir a adquirir ningún tipo de sustento. Lo más seguro es que la forma en la que nosotras trabajamos sea una de las formas que ya se va a extinguir después de esto. Porque ya es riesgoso, porque uno no sabe la gente de dónde viene, con quién está. ¿Les llegó la hora a las trabajadoras sexuales? La plata uno prácticamente que la necesita todos los días. La más vieja profesión, ¿podría apagar sus luces para siempre? Alguna debe estar contagiada, yo creo, y pues Dios quiera que no, pero sí, es lógico. Al estar en contacto con tantas personas, con tantas chicas, con tantos hombres, y en una habitación que no se sabe cuántas personas han entrado. Estas mujeres y otras 27.000 más que se dedican al trabajo sexual en Colombia, según el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, sienten un pavor inmenso, al pensar que en cualquier momento podrían llegar a retomar sus labores. Para Susan, haber tenido que detener su forma de trabajo por el COVID-19, fue una de las decisiones más dolorosas que ha tomado. Vive en un lugar donde debe pagar su posada todos los días, un sitio con dimensiones muy reducidas. Allí comparte con su hija. Y su mamá, tienen lo necesario, pero cada día es un martirio, y aún más teniendo en cuenta que el dueño del lugar amenaza a diario con sacarlas si no le entrega lo del arriendo. Uno no puede cambiar plata por salud, porque la verdad nos estamos arriesgando mucho al estar al contacto físico con personas que uno ni siquiera sabe de dónde vienen. Cintia está convencida de lo mismo. Trabaja hace 13 años en las calles de la Plaza de la Mariposa y hoy ve con sorpresa que no queda ni el rastro de lo que era todos los días. El sábado yo llego a las 12 del día, pues yo, particularmente yo, trabajo con clientes. Entonces, llega, vamos a la habitación que queda aquí por esta cuadra derecha, dos cuadritas, es en la 15. Y relativamente con todos, vas, vienes, consigues otro cliente y te devuelves. Así transcurrían las semanas en las que se hacía una buena cantidad de dinero. Podrían ser entre 150 y 200 dólares en tan solo 24 horas. Hoy, esa racha terminó y su intranquilidad sube al pasar de las semanas. Deprimida, triste, sin ilusiones, pues porque no tengo plata, no he podido pagar arriendo. Yo tengo dos niñas y, pues, lamentablemente estamos viviendo, como te digo, de lo que nos dan, lo poco que nos dan. La invitamos a hacer un recorrido por el barrio Santa Fe, que está con fuerte presencia policial y militar. Quisimos que fuera ella misma la que se diera cuenta de cuántas mujeres siguen paradas en las calles exponiéndose. Incluso nos advirtió el terrible peligro que podría correr si en algún momento decidiera volver a trabajar. ¿Cuántas habitaciones hay en este lugar? ¿Cuántas personas pueden trabajar ahí? Uy, acá el segundo piso es solo de ratos, los ratos que hacemos nosotras. Y hay como unas, como unas 25 piezas. A mí me da miedo, porque igual eso quedan secuelas, eso no va a ser un, algo, el coronavirus no va a ser algo pasajero. Algo de que llega y se va, no, eso van a quedar secuelas y ante todo en esto. Denuncia que nadie se preocupa por ellas ni por sus compañeras trans. Me preocupó el paga diario, porque allá siempre tiene uno que pagar puntual el diario y pues si se cuelga tiene que pagarlo al día siguiente o a los dos días siguientes. Mucho menos por las trabajadoras sexuales de la tercera edad. Le hemos dicho al gobierno que nos colabore, que nos ayude, porque tenemos nuestra familia, tenemos nietos y eso. No colabora ni nada, no nos ayuda una ayuda. La única persona que con mucho esfuerzo ha podido colaborarles es Fidelia Suárez, la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales. La verdad es poco lo que se acuerdan de nosotros y mucho es lo que lo utilizan. Aunque sus increíbles esfuerzos son muy valorados por estas mujeres, solo logra mitigar el problema del hambre y concientizarlas de lo importante que es portar el tapabocas y seguir las indicaciones del gobierno. Tenemos que poner de nuestra parte, pero ante todo tenemos que el gobierno cumpla con lo pactado, que deje de predicar, que deje de predicar, hay que aplicar. La acompañamos en sus reuniones, también a dejar puerta a puerta los mercados a sus compañeras. Todo el barrio se acercaba y entregarles a todos era prácticamente imposible. Es una zona compleja, llena de hambre y necesidades, en la que puntualmente Fidelia pone de su parte para cambiar la realidad de personas como Susan, que no le ven a esta pandemia una luz de esperanza. Estamos siendo obligadas prácticamente por nosotras mismas a trabajar, a no dejar de ejercer el trabajo sexual, porque no hay el apoyo, no hay la protección, no hay la seguridad. Por parte del gobierno, mucho menos hay ayudas. Yo no puedo opinar ante ellas porque ellas deben tener sus propias necesidades. Ellas creerán y trabajarán por lo que yo digo. Entonces ellas yo creo que en sí trabajan es por sus hijos, por su hogar y la gran mayoría de las que están acá trabajan por el hotel diario, viven al diario. Uno tiene que agradecer quien en realidad nos reconoce como persona que deseamos un trabajo más en el país, que es el trabajo sexual. Un dilema que ya lleva meses y que muchas de estas mujeres se preguntan, sería mejor verse inmensamente expuestas al contagio o morirse de hambre con sus hijos. Porque en testigo directo las historias son diferentes.